Bueno, no sé qué día es, quedan dos días para que nos vayamos, nos mudamos a un hostel Tenemos una compañera que todavía no conocemos, creemos Estamos con Aye, la verdad que el hostel está espectacular, espectacular Tenemos un baño muy amplio, ojo que es muy barato En el hotel Fantasy, que obviamente tiene de todo Eso al inclusive, toda la bola Ese salía a 100 dólares la noche, creo Por persona, con los buceos incluidos Los dos días, a Yelen y yo solos, nos salía 20 lucas Este nos salió 60 dólares los dos días, a Yelen y yo los dos juntos 15 dólares por persona, contra 100 del otro La verdad que para venir a 4 acá, te ocupás una misma habitación Si hubiese venido Char y El Gordo, futuros buzos, quiero creer, hubiese sido alta joda Así que bueno, nada, vamos a recorrer West End ahora, o vamos a ir a la pileta, no sé Nos metimos a la pileta Y por suerte acá podemos sambuchirnos y hundirnos sin la necesidad de lastre Estamos hablando bajito Porque parece que acá la gente descansa No hay mucho tiempo de joda Hemos salido a comer afuera Las escaleras de este lugar son interesantes Hemos salido a comer, que no nos habíamos comido desde que llegamos Pizza Fuimos tan felices, tenemos una pizza, una coca Volvimos Y estamos de nuevo bajo el aire acondicionado A casi un calor de morirse Así que nada Este fue un día muy corto Pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo Por lo descansado que fue el día Ni pisamos la playa No hizo falta